No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que se echa todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo y ya no está Se fue Tal vez si usted la ha visto dígale Que yo siempre la duré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y muero yo de sed Dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas ya ni el sol Me calienta y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor dígale a usted Fueron tantos los momentos Que la amé Que siento sus caricias Y su olor está en mi piel Cada noche la abrazaba junto a mí La cubría de besos Y entre mil caricias La llevaba a la locura Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo y ya no está Se fue Tal vez si usted la ha visto dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y muero yo de sed Dígale también Dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas ya ni el sol Me calienta y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor dígale a usted Dígale 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 ¡Gracias por ver el video!